Es una primera parte del plan, que en realidad comprende varias de las rutas que prácticamente hoy están bastante destruidas, están muy mal, como la ruta 42 y 43, que tiene una transitibilidad muy grande, no sólo para los que viven en la zona, sino también todo lo que es la parte productiva y económica, que es muy fuerte en esa zona, que es toda la zona del Carmen, Monterrico, Perico, Lapachos, así que la verdad que es una zona muy importante. También la zona de Pampita, de Pampita hasta Puesto Viejo, también muy importante para todo lo que es la producción. Bueno, también vamos a avanzar sobre una parte de la ruta de Higuerillas, también en Reyes y Yala, que tiene que ver con el turismo, así que bueno, esto es como una primera etapa, vamos a seguir con otras, pero bueno, esto es una obra que es muy importante, un esfuerzo de la provincia, porque son más de 21.000 millones de pesos que se hacen con recursos provinciales, pero bueno, creo que son hoy, evidentemente, lo necesita la provincia y creo que vale la pena el esfuerzo. ¿Esto lo hace solamente el gobierno, con ayuda de los municipios? ¿Qué participación tiene? No, esto solo lo hace el gobierno de la provincia, son todos recursos propios, y donde sí, en algunas zonas, obviamente, como estas rutas cruzan o pasan por algunas ciudades, y bueno, obviamente le pedimos a los intendentes de esos municipios que nos colaboren, particularmente la 41-43, que tiene algunos canales al borde de la ruta, y tiene además también ingresos a alguna finca, ahí obviamente pedimos la participación con los municipios. ¡Gracias!